Ahora que están separados Lucas Cañas, del Partido Conservador. Muy interesante, y ahora que aquí hay Lucas para la gobernación o cómo será. Para la alcaldía. No, yo creo que más allá de ese tema, las líneas rojas aquí son el bloque Petro Quintero. Si usted me pregunta a mí, yo veo por lo menos 15 de esos candidatos a la alcaldía de Medellín que tienen una relación directa de Daniel Quintero. Y tengo que decírselo, mire, Gustavo Petro les dio la lección. Gustavo Petro, en Bogotá, cuando fue alcalde de la ciudad, se dedicó a no hacer obras de inversión, a no hacer obras que transformaran la ciudad. Se dedicó a empadronar 500 mil personas en todo el territorio, a través de contratos de prestación de servicios, de subsidios de vivienda, de subsidios de desempleo, de emprendimientos, y así lo hizo. Y hoy en Medellín estamos viendo eso. Yo creo que el mayor riesgo es que ninguno de esos candidatos que podamos escoger, si no fuera el candidato de derecha, tiene que tener el requisito de que no sea un candidato escondido de Daniel Quintero.